¿Qué tuvieron en común Cabezas y Yabrán? El rostro del industrial era desconocido y el fotógrafo de la revista Noticias lo retrató. Fotografiarme a mí es como pegarme un tiro en la cabeza, dijo Yabrán. La profecía parece haberse cumplido. Después de estar prófugo por varios días, el empresario apareció. Estaba muerto en una de sus estancias de la provincia de Entre Ríos. En repetidas ocasiones, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, había acusado a Yabrán de ser jefe de una poderosa mafia. Yabrán era un empresario de aceitados contactos con el gobierno, pero ahora la justicia le había bajado el pulgar y su situación era muy comprometida. El gobierno argentino se ha reunido urgentemente, convocado por el presidente Carlos Menem, tras conocerse la noticia del suicidio del empresario postal Alfredo Yabrán. Yabrán se ha suicidado de un balazo en una finca en la provincia de Entre Ríos, al noreste del país, cuando estaba a punto de ser detenido por la policía bajo el cargo de instigador del asesinato del fotógrafo de la revista Noticias José Luis Cabezas. El empresario postal, ahora fallecido, estaba siendo buscado por todas las fuerzas de seguridad argentinas, ya que se encontraba prófugo desde el pasado sábado que se dictó una orden judicial contra él. Todos apuntaban como principal sospechoso a Alfredo Yabrán y la oposición política acusó al gobierno de protegerle. El presidente Carlos Menem, antes del suicidio del empresario, calificó de miserables a los que daban un tratamiento político al tema.